Editorial Nuevo Milenio, que organiza el Grupo Editorial Nuevo Milenio desde el año pasado en estrecha coordinación con la Unión de Historiadores de Cuba y que este año tuvo en sus dos jornadas dos temas específicos. Ayer tuvimos un panel de lujo con Sergio Guerra Vila Hoy, con Alberto Prieto, con René Vila Hoy, con José Antonio Bedia sobre Historia de Brasil, una suerte de panel de historia comparada entre Brasil y Cuba que fue realmente muy interesante. Bueno, Bedia nos acompaña hoy, hizo una ponencia sobre la presencia de Brasil en Martín. Y luego tuvimos la presentación de dos títulos, un título de un autor brasileño, Joao Daniel, sobre política exterior brasileña, y la biografía de Lula que presentó Hassan Pérez Casabona, biografía de Lula que escribió el autor, el escritor y periodista brasileño Fernando Moraes, que tenemos disponible ejemplares de Lula acá para su adquisición.